Los aeropuertos en todo Estados Unidos fueron escenarios de emotivos reencuentros de muchas familias después de que un juez suspendiera temporalmente el veto migratorio del presidente Trump, la prohibición contra personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Diego Arias recogió esos conmovedores momentos y los tiene a continuación. Y además de la decisión de este juez en Seattle, un grupo de exaltos funcionarios públicos en los que están ex secretarios de Estado y ex directores de la CIA han dicho que la orden ejecutiva del presidente Trump a largo plazo perjudica más al país. Abrazos, lágrimas y alegría. Así fueron los emotivos reencuentros de familias que se vieron separadas por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Estoy muy feliz. En Denver, Colorado, finalmente esta madre que estaba en Libia cuidando a sus padres enfermos pudo abrazar a sus hijas y a su esposo, y ellos al más pequeño de la familia. Pero la mejor noticia la recibieron los padres de esta bebé de cuatro meses con abuelos estadounidenses. La pequeñita padece de una rara enfermedad del corazón. Iba a recibir tratamiento médico en los Estados Unidos hasta que la orden ejecutiva de Trump lo cambió todo. Después de que se le otorgara una excepción, la niña y sus padres llegarán al país para que ella sea sometida a una cirugía. Igual de conmovedor fue el reencuentro de estas hermanas de Yemen que después de cuatro años pudieron volverse a abrazar. Así también fue el caso de estas hermanas iraníes. Este juez lo hizo nacionalmente. El gobierno, es decir, el gobierno del presidente Trump, entonces también sometió documentos frente a ese juez, prácticamente retando la decisión de ese juez. Trump respondió a través de Twitter arremetiendo contra el juez y las cortes. Se espera que tan pronto como esta noche, la corte de apelaciones anuncie si la suspensión seguirá en vigor o si la prohibición es reactivada. Castillo asegura que hay temor y confusión en la comunidad inmigrante, particularmente en los que son residentes permanentes. Siempre se les recomienda a aquellas personas que tengan antecedentes penales, sean leves o serios, que se limiten y que eviten viajar. Bueno, y compañías como Google, Facebook, Microsoft, entre otras 93 empresas de tecnología, también han sometido una apelación ante la corte de apelaciones diciendo que esta medida del presidente Donald Trump les prohíbe a ellos contratar al mejor talento disponible y dicen que esta orden ejecutiva es discriminatoria. Regreso contigo al estudio. Así es, y sea cual sea la decisión de la corte de apelaciones, este caso definitivamente es muy posible, muy posible que termine ante la corte suprema de justicia. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.